Aunque sea difícil de creer, el mundo está lleno de gente que ama lo que hace Es cosa de bajarse del auto y caminar Ahí están, solo hay que descubrirlos Zapateros, pasteleros, cocineros, profesores, jardineros, arquitectos, baristas, peluqueros, doctores, ganaderos Que hacen las cosas bien porque quieren Como nosotros, en Surlat, que amamos lo que hacemos ¿Quién nos importa cómo se hacen las cosas? ¿Quién nos importa la calidad? ¿Quién nos importa el proceso? Que entendemos que una buena leche, un buen yogurt, una buena crema, un buen queso, una buena mantequilla Es el resultado de gente que hace bien su trabajo Por eso nuestra leche es tan rica Porque la embasamos en origen, no la reprocesamos y es 100% natural Juntémonos y apoyémonos El mundo necesita gente que ama lo que hace Y en Surlat amamos lo que hacemos Y en Surlat amamos lo que hacemos